No sé si tú crees que Dios ha hecho algo en tu vida Puede que sí o puede que no La verdad es que la razón por la que aún estamos vivos Y podemos respirar es gracias a su bondad Aunque no lo veas Él hace milagros todos los días en tu vida En la mía y en la de nuestras familias No lo olvides Y por eso Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Jesucristo me salvó y me libró de toda enfermedad Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Si a mí me cambia a ti también te puede cambiar Estamos activos renacidos Creyendo que con esta letra tu enemigo has vencido Has nacido de nuevo Porque bajo agua él a ti te ha hecho bueno No dejes que tu corazón se llene de veneno Ahora su palabra yo estreno La leo con afirmación y su trompeta sueno Ahora él te dice a ti ¿Cuál es tu propósito? Si no me tiene a mí nada de este mundo lógico o tóxico Lo que este mundo te ofrece Y a ti te trata pero a mi vida no la desvanece Amoroso Jesucristo poderoso infinito En mi vida yo te necesito Yo no puedo vivir sin ese amorcito que tú me entregas A veces somos necio aún así El plato de nuestra familia tú lo llenas Siempre salvo tú no llevas las alturas en las cuales mi experimento se lo espera Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Jesucristo me salvó y me libró de toda enfermedad Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Si a mí me cambia a mí también te puede cambiar Somos jóvenes y con un corazón agradecido Ya que este mundo ofrece mucho pero nada ha permanecido La fiesta es una copia de este triste y vergonzoso enemigo Que ha copiado al verdadero y honoroso mi mejor amigo Dolorido él está Porque cuando nos unimos ya hace rato le ganamos la apuesta Ahora le cuesta tumbarnos con su trampa de una vida que no está Eso no lo quiero yo y tampoco a ti te lo deseo Escucha este rap y vámonos por un paseo No creo que él a ti te va a poder tocar Te pertenece a Jesucristo y su magnífica bondad Siempre habrá gente que juzgue pero ellos no conocen La vida de tu servidor aún no reconocen Aún así yo la palabra llevaré Por medio de este rap toda mi fuerza a ti entregaré Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Jesucristo me salvó y me libró de toda enfermedad Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Salten, salten, esto es rap real Si a mí me cambia, a ti también te puede cambiar Porque de tal manera, amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él No se pierda, más tenga vida eterna Y hasta los cojos saltarán cuando vean a Jesús venir Ahora tú, que tiene dos piernas, ¿qué harás? Esta vida es un trampolín Pero sin Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores El trampolín de tu vida será una inestabilidad La cual no podrás controlar Tómalo de la mano y salta libremente Este flow Roji for G, Elisha Inspirado por el Espíritu Santo Roji, trampola lírica, combinación magnífica En el otro estreno, la leo con afirmación y su trompeta sueno Ahora Él te dice a ti, ¿cuál es tu propósito? Lógico o tóxico, lo que este mundo te ofrece Diabito trata, pero a mi vida no la desvanece Amoroso Jesucristo, poderoso, infinito En mi vida yo te necesito Yo no puedo vivir sin ese amorcito que tú me entregas A veces somos necio a uno Si el trato de nuestra familia tú lo llenas Sin pensarlo tú lo llevas A las alturas sin las cuales este mundo se lo esperan Salte, salte, esto es Rap Real Salte, salte, esto es Rap Real Salte, salte, esto es Rap Real Salve, 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 esto es rap real. Salve, salve, esto es rap real. Salve, salve, esto es rap real. Ya pertenece a Jesucristo y su magnífica bondad. Siempre al igual conocen, la vida que aún lo reconoce. Aún así no la palabra llevaré. Por medio de este rap toda mi fuerza yo a ti te entregaré. Salve. Salve, salve, esto es rap real.